Buenos días, soy Fernando Soler, soy profesor de formación profesional y en este vídeo vamos a desmontar un molde de inyección de plásticos para ver qué partes tiene y cómo está hecho por dentro. Este molde que vamos a desmontar es una cesión de la empresa Dr. Franz Schneider y forma parte de un trabajo que hemos hecho en colaboración con Avia, Asociación Valenciana de Industria de la Automoción y AVEP, Asociación Valenciana de Empresarios del Plástico. Para desmontar el molde vamos a dar un salto hacia el taller. ¡Vamos allá! Ya hemos llegado, vamos a por el molde. Este será el molde de inyección de plásticos que vamos a estudiar. Para ello emplearemos esta pluma que puede mover hasta 2000 kilos. La nuestra es una pluma desmontable que podemos estirar tanto sus patas como el gancho. Para coger el molde lo haremos con el gancho de la grúa y tendrá que coger al molde aquí, que de hecho vemos que no tenemos cáncamo, así que tendremos que ponerlo nosotros. Cogeremos un cáncamo que tenga el diámetro adecuado, lo colocaremos y ya tenemos el molde listo para ser llevado. Ahora, una vez ya tenemos bien cogido el molde, emplearemos la barra de la pluma para ir poco a poco elevando el molde y poderlo situar encima de nuestra mesa de trabajo. Una vez hayamos depositado el molde encima de la mesa, lo desengancharemos de la misma manera que lo hemos enganchado y a continuación procederemos a retirar la pluma. Bueno, a primera vista ¿qué podemos ver en este molde? Pues podemos ver aquí la parte móvil, el macho, ¿de acuerdo? Podemos deducir que esta es la parte móvil, es el macho porque aquí vemos la placa expulsora con todos sus expulsores, ¿de acuerdo? También podemos comprobar, vemos aquí las espitas de lo que es la refrigeración del molde y luego también vemos la parte fija o la hembra en la cual encontramos el punto de inyección. Si nos fijamos en el macho, en la parte móvil, vemos el noyo que nos va a permitir hacer avanzar y retirar la placa expulsora. Ahora vamos a separar ambas partes y lo haremos con la barra de cobre. Respecto a la barra de cobre hay algo que tenemos que decir. Generalmente para abrir los moldes se emplean barras de cobre. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Como podéis ver, la barra se va deformando, la barra de cobre va deformándose en la punta, ¿de acuerdo? Y poco a poco se va formando en su extremo lo que sería una forma de seta, ¿vale? Que nos ayuda al golpear el molde a poderlo abrir mejor. Al ser de cobre, como su límite elástico es mucho más bajo que el del acero con el que están hechos los moldes, es prácticamente imposible que podamos dañar el acero del molde porque el que se deforma, la que se deforma es la barra. Además, la barra de cobre, debido a la densidad del cobre, pesa mucho y entonces eso simplemente por su propio peso, por su propia inercia nos ayuda a poder abrir el molde con facilidad. Por eso, para abrir moldes se emplean sobre todo barras de cobre. El procedimiento para abrir el molde es sencillo. Con la barra de cobre iremos golpeando a ambos lados de la placa sufridera, primero en un lado y luego en el otro. De esa manera, lo que vamos a intentar es evitar que las placas se encajen. Si solo golpeáramos en un lado, se iría girando y se encajaría del otro lado. Así es que vamos a ir golpeando primero un lado y luego el otro. Y así, poco a poco, el molde se irá abriendo. A medida que vamos abriendo el molde, podemos ver ya algunas cosas que hay en su interior. Por ejemplo, ahí asomando podemos ver unos machitos que servirán para hacer la forma de la pieza. También podemos observar que hay bastante grasa en las placas. Esta grasa se coloca como parte del mantenimiento preventivo para evitar su oxidación. Otra de las cosas que podemos ver son las guías. Estas cuatro guías, ¿de qué se encargan? Pues cuando la inyectora abra y se pare las dos partes del molde, estas guías van a permitir el cierre adecuado, el encaje adecuado entre la parte móvil y la parte fija, entre el macho y la hembra. Cuando hemos abierto el molde, podemos observar en un extremo, en la parte fija, podemos ver aquí, donde justo veis que justo acabo de tapar, eso es la inyección del plástico, que se irá repartiendo por estos canales de alimentación, ¿de acuerdo? Que también podemos observar en la otra, en la parte móvil. El plástico se irá repartiendo por los canales e irá llenando las huellas de la pieza. Podemos observar como efectivamente vamos a tener un total de ocho piezas iguales. Si hacemos un zoom de la pieza, podemos observar con más detalle como para cada pieza tenemos aquí unos machitos que lo que van a hacer es un hueco interior en la pieza fabricada. En la otra cara podemos ver el mismo machito, que encajará perfectamente con este para hacer que este agujero de la pieza sea pasante. Además, podemos ver como ambas caras tienen la misma estructura con las ocho piezas, como tiene que ser para que las piezas salgan bien. De una forma más o menos intuitiva, podemos suponer que la forma de la pieza que se va a fabricar en este molde, de cada una de las ocho piezas que se van a fabricar en este molde, es la que vemos en este dibujo. Si además aplicamos un corte según un plano como el indicado en la figura, esta sería la sección que obtendríamos, donde se puede observar como efectivamente tenemos un agujero pasante. Aquí también podemos observar los recuperadores, que son estas piezas de aquí, que son una especie de expulsores que no expulsan la pieza, sino que en caso de que la placa expulsora no se retirase a tiempo, chocarían contra la parte fija, de manera que retirarían la placa expulsora hacia atrás. Aquí la podemos observar. Y de esa manera, ¿qué es lo que conseguiríamos? Que si la placa expulsora no se retirase a tiempo, cuando los expulsores, que vemos aquí todos los agujeros por los que estarían saliendo, fuesen a chocar contra la huella de la pieza, se retirarían a tiempo por acción de los recuperadores. Ahora lo que vamos a hacer es desmontar la parte móvil del molde. Para ello vamos a abrir estos tornillos, pero a veces están muy duros y entonces tenemos que hacer palanca. Para eso podemos utilizarnos de un tubo que nos ayude a hacer la primera palanca, que ya deja el tornillo más flojo y a partir de ahí ya podemos seguir a mano. Un aspecto muy importante es ser muy ordenado. Cuando montamos y desmontamos moldes no nos pueden sobrar ninguna pieza y para eso vamos a utilizar cubetas donde vamos a guardar todo el material, de manera que no nos falte nada ni nos sobre nada. Y vamos a proseguir quitando los tornillos. Una vez ya hemos eliminado todos los tornillos, ahora ya podemos quitar los regles, que son estas partes de aquí del molde y que son las que hacen de la unión entre la sufidera y la placa propiamente dicha. Aquí hemos adelantado la placa expulsora porque lo que queremos ver es cómo quedan los expulsores cuando están fuera. Si giramos el molde aquí podemos ver efectivamente los recuperadores y los expulsores todos fuera. Si nos fijamos en cada una de las piezas vemos dos expulsores normales más un expulsor tubular, que es el que nos va a permitir hacer el trozo cilíndrico que salía hacia afuera de la pieza. Asimismo también podemos ver que hay expulsores para extraer lo que es el plástico que se va a quedar en los canales de distribución. Esto es importante porque si no el plástico de estos canales se quedaría aquí enganchado y podría darnos problemas a la hora de extraer la pieza. Asimismo podemos ver los recuperadores, que como ya hemos dicho son los que golpearán contra la parte fija en caso de que la placa expulsora no se haya retirado a tiempo, aunque esto no debería pasar. También podemos observar perfectamente cómo los recuperadores llegan más lejos que cualquier expulsor, precisamente porque son los recuperadores los primeros que han de chocar contra la hembra, para que no golpeen los expulsores. A veces sucede que podemos mirar y ver un expulsor que es más largo, que llega como más lejos que el recuperador, pero en realidad esto no es cierto. Lo que pasaría es que habría un agujero en la hembra que haría que al final el primero en golpear la parte fija sería el recuperador. Ahora ya vamos a proceder a quitar los regles, pero cuidado porque después de desmontar habrá que montar y para eso hay que saber cuál es cada posición. Aquí podemos observar que pone 1922 en todas las partes superiores derechas del molde, sin embargo en la superior izquierda pone 5, 4, aquí pone 3, es difícil verlo a la luz de la cámara, pero ahí hay un 3 marcado de acuerdo. Y de esa manera las zonas 5, 4, 3 sabemos que son la superior izquierda y las 1922 son la superior derecha. Así ya no vamos a tener problemas a la hora de desmontar y montar. Y podemos proceder a quitar los regles. Ahora vamos a mirar un poquito más la placa expulsora y podemos ver que aquí observamos dos guías que están cogidas a la sufidera y que atraviesan la placa expulsora. ¿Y para qué sirven estas dos guías? Bien, vamos a mirarlo con más detalle. Mirad los expulsores, ¿veis? Es una zona que es estrecha, es delgada y es alta. Entonces, cuando se moviese la placa expulsora hacia delante, ¿qué es lo que podría pasar si no tuviésemos estas guías? Pues que se encajara, que torciese, que se torciese, es decir, que no avanzase como tiene que avanzar. Entonces tenemos que ponerle unas guías para que pueda avanzar adelante y atrás con suavidad. Ahora que ya hemos quitado la sufidera con las guías que van en la placa expulsora, podéis ver aquí estos agujeros, se trata de agujeros ciegos que van a entrar más o menos hasta esta profundidad en la placa macho para ayudarnos a guiar la entrada y la salida de la placa expulsora. Ahora extraeremos la placa expulsora y la vamos a desmontar. Ya hemos retirado la placa expulsora y podemos observar todos los agujeros por donde van a pasar todos los expulsores, tanto los normales como los expulsores tubulares. Asimismo, podemos ver el agujero en la placa expulsora que encaja perfectamente con el agujero en la placa macho por donde pasarán las guías que van a permitir la entrada y salida de la placa expulsora. A continuación, vamos a proceder a abrir la placa expulsora para ver los expulsores por dentro. Esta operación requiere hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Vemos seis tornillos para llave Allen, los abriremos y con eso podremos separar las dos placas. Hemos apoyado la placa expulsora sobre unas maderas porque lo que queremos es evitar que se puedan dañar los expulsores. Una vez realizada esta operación, como vemos, hemos quitado ya los tornillos y ahora vamos a proceder a separar ambas placas. Aquí al abrir podemos ver los dos cojinetes a través de los cuales van a pasar las guías que hay para guiar la placa expulsora. Aquí podemos observar todos los expulsores y los recuperadores. Podemos extraerlos y de esa manera les podemos hacer el mantenimiento preventivo, podemos cambiarlos en caso de que se hayan roto o se hayan gripado. Aquí tenemos un recuperador y podemos comprobar que en el extremo tiene una letra C. Esta letra justo coincide con la letra que hay en el hueco que hay que hay que introducirlo. ¿Veis? Aquí tenemos una C. De esa manera, si lo cambiamos o si lo extraemos, sabremos siempre dónde hay que introducirlo. Bueno, aquí podemos ver todos los expulsores. Esto es con un agujero en el interior. Son expulsores tubulares. Podemos ver cómo todos efectivamente tienen una numeración tanto en la cabeza como en el lateral. ¿Qué más podemos encontrar? Bueno, pues si volvemos a la sufridera, vemos que estas guías pueden extraerse, lo cual es muy interesante para su mantenimiento preventivo, porque lo que haríamos sería engrasarlas para que puedan funcionar adecuadamente. Otra de las tareas que podemos realizar sería quitar estos tornillos que vemos aquí de cabeza de llave Allen para separar la placa sufridera de esta placa sobre la que apoya la placa expulsora. En algunos moldes, aunque este no es el caso, en la placa expulsora encontramos unos salientes que sirven para que la placa expulsora no golpee directamente sobre esta placa de aquí. De esa manera, si se introduce porquería en esta zona, cuando la placa expulsora golpee, lo hará directamente en esa zona, en esas zonas preparadas para ello y no allí donde se ponga la porquería, evitando que se pueda flectar esta placa. Ahora que ya hemos desmontado las partes básicas del molde, vamos a proceder a volverlo a montar. Vamos a ver una técnica para poder colocar todos los expulsores, todos los que tenemos aquí, dentro de sus huecos, porque de hecho no es una tarea sencilla. Lo que vamos a hacer es colocar los recuperadores en su lugar y entonces vemos como ahora tenemos el problema de que no podemos hacer avanzar la placa porque los expulsores no entran en su hueco. Se giran y no entran. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los vamos a coger uno a uno por sus cabezas y vamos a ir introduciéndolos uno a uno en su agujero. Si hace falta, podemos hacer avanzar la placa expulsora para tener acceso a todas las cabezas e ir introduciendo uno a uno cada expulsor en su agujero correspondiente. Una vez los tengamos todos, entonces ya podemos pasar a coger la placa que aguantará los expulsores en su lugar y entonces hacer avanzar la placa expulsora una vez ya tenemos todos los expulsores en su lugar. Aquí podemos ver cómo queda cuando ya hemos colocado cada expulsor dentro de su agujero. Ahora es el momento de coger la parte de la placa expulsora que va a aguantar las cabezas de los expulsores, pero cuidado, recordad que tenemos que ver que el número se corresponda. Recordad que arriba a la derecha teníamos el número 1922 y tendremos que colocarlo en esta posición, si no, no funcionará. Ahora simplemente juntamos, colocamos los tornillos y ya tenemos la placa expulsora. Ya tenemos colocados los tornillos de la placa expulsora y ahora vamos a proceder a colocar la placa sufridera. Pero cuidado, hay que recordar que hay una parte que va arriba a la derecha, que es el número 1922. Aquí lo tenemos. Así es que ahora colocaremos aquí las guías que nos van a permitir la entrada y la salida de la placa expulsora. Cogemos una de las guías, la colocamos, hay que asegurarse que entre bien y que llegue hasta el final, que entre al agujero ciego que tenemos en la placa. Colocamos la otra guía, la ponemos en su posición y lo mismo, tiene que llegar hasta el final. Ahora luego tendremos que introducirlas para que efectivamente lleguen hasta el final. Para eso utilizaremos el mazo de goma. Llegado a este punto, vamos a colocar los regles. Cogemos uno de los dos regles, vamos a ver si es el izquierdo o el derecho. Aquí no hay ninguna numeración, quiere decir que esta es la parte de abajo y aquí tenemos un 4. Por tanto ya sabemos que esta es la parte de arriba a la izquierda y la colocaremos aquí. Aquí podemos observar el 4 que efectivamente, como hemos visto antes, irá al lado del 5. Cogemos el otro regle, no hay ninguna numeración aquí, quiere decir que es la parte de abajo y aquí tenemos el 1922. Eso quiere decir que es la parte de la derecha. Ahora simplemente colocamos los tornillos e introducimos las guías. Ya hemos cerrado nuestro molde y bueno, ahora vamos a ver una pregunta. ¿Cómo conseguimos que la placa expulsora avance y retroceda? ¿Cómo es eso posible? Bueno, pues actualmente se hace de la siguiente manera. Aquí veis, esto de aquí es un agujero donde va un hoyo hidráulico, un cilindro hidráulico, que lo que va a hacer es introducir la placa expulsora hacia afuera y estirando la va a sacar. De acuerdo, y de esa manera es como la placa expulsora avanza hacia afuera y hacia adentro. Antiguamente esto no era así, sino que la vuelta de la placa expulsora se conseguía a través de los recuperadores al golpear la parte fija. A día de hoy no. A día de hoy, como ya hemos dicho, se consigue con un cilindro hidráulico. Pero antiguamente estos cilindros hidráulicos no eran parte de las máquinas inyectoras y por tanto se necesitaba los recuperadores que hiciesen las labores de devolver hacia atrás la placa expulsora. De hecho, para echarla hacia adelante se hacía con un golpe de martillo. Por último, vamos a encarar la parte fija del molde con la parte móvil y lo vamos a cerrar. Y una vez cerrado el molde, volvemos a cogerlo con nuestra pluma y lo devolvemos a su posición original. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!